Utilizamos como parte de la tecnología de climatización unos materiales especiales que se llaman materiales de cambio de fase, que son unos acumuladores térmicos que son una especie de baterías térmicas. Estos materiales lo que hacen es capturar calor, almacenarlo y luego liberar este calor a una temperatura determinada. Logramos que la temperatura al interior del domo se mantuviera en 20 grados centígrados de forma estable, aun cuando en las horas de más baja temperatura, que eran las madrugadas, en el exterior habían temperaturas de 0 grados centígrados, incluso llegando a mínimos de bajo 7, 7 grados bajo cero.